Un hombre conforme al corazón de Dios. Amaba a Dios con todos sus corazones y su liderazgo de Dios. Por eso Dios nos compró para que el creyente de nuestro vientre. También todos los días nos daba sus propiedades al campo y las cuidaba de los niños. En las coquetillas de las patas de León o de Córdoba, también cuidaba muy bien de sus propiedades. Los ministerios fueron en esta tierra a los israelitas, al pueblo de Dios.